Música Hey muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo Yo soy DennyC07, estamos en un nuevo vídeo para este día de hoy C07, estamos aquí en un nuevo vídeo Y estamos aquí en X-Land 2 en el capítulo número 18 Y hoy estamos en un vídeo donde vamos a hacer un juicio con Álvaro y Alejandro En el directo pasó una cosa que Álvaro quería que hacer un pacto de paz con Alejandro para que todo se arreglara Vais a verlo todo en el vídeo, hicimos un juicio con el juez negro Y es un pacto de paz un poco explosivo Que ayudó a las dos partes, por Álvaro y por Alejandro Así que os dejo en el vídeo Un beso y chao A la piscina hablar seriamente todos A la piscina Que madre Que voy al boquete que le hice a DennyC07 Todos aquí, todos aquí Ahí tenemos un ojolote Ponte el paz con ese ojolote ¿Qué? No quiero el marrón Bueno, te doy otro Sí Pero devuélveme ese Ahora me explicas todo No ¿Qué haces? Me lo vas a explicar todo Explícalo ¿Quién agarró el ojolote marrón? A ver, para, para, para ¿Está hablando él? ¿No? ¿Está hablando Álvaro? Vale, pues que hable él ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde me encontraste y toda la historia? Es que si escuchas, pues a lo mejor entenderás lo que habrá dicho, Alejandro Eso No No Si escucho, no Si tengo al otro diciéndome que me quiere hacer un pacto de paz ¡Claro! ¡Por eso! Y al otro diciéndome que le explique de dónde lo encontramos Pues nada, pues primero lo de Álvaro, es más importante, ¿no? Eh, mi ajolote, mi ajolote ¡Eso es el mío! A ver, Alejandro, explícaselo ¡Que me robaste el ajolote, Rato! Tú eres el padre, tú eres el encontro ¡Yo! ¡Pero si viniste tú de que tenía un hijo! ¡Si viniste tú! ¡Me robaste el ajolote! Yo lo encontré, eh Lo encontré a este es tú Y pero ese se puede aportar ahí, Rato ¡Álvaro! Que me habían intentado quitar a mi ajolote, tenía que huir ¡Ya, pero quita el mío! ¡Quita el agua! ¡Quita el agua! ¡Que no puedo porque era del ajolote y ahora no se va! ¡Me cago en todo! Es agua, no una explosión ¡No, pero es que se van los pollos a los... A ver, mira, te lo digo yo Si paras te lo digo, si paras te lo digo Perdón, es que tenía aquí una foto de Tomioca ¡No! ¡No! Tomioca, 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 Tomioca Guiyu No, 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 Tomioca... Tomioca, 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 Tomioca ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Cuando me conté esto, te devuelvo el caballo ¡Ilegalísimo! ¡Vale! ¡Te lo digo, te lo digo! ¡Pero para de ahí con mi caballo! ¡Oh! ¡Ilegalísimo! ¡Es bu 역alísimo! ¡Lo llevo arriba! ¡Dónde? Amo este! ¡P Geneva pa! ¡Fürwery! ¡Ja,cimento! ¡Marioca team will! ¡Vada! A ver... Yo lo que me pregunto es... Alejandro y Lolo Tío, han hecho la casa a mi medida Lolo, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué coño pintas aquí? Han hecho la casa a mi medida Casa para jolotes ¿Pero qué habéis hecho? Esto es en el alicio ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué pasa? ¿Mi casa? ¿Qué pasa con tu casa? Yo creo que alguien se estaba meando ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa con tu casa? ¡Pues que está lleno de agua! ¡Está literalmente se mea de este raro, tío! ¿Cómo? ¡Tío! ¡Qué cojones! ¿Está lleno de agua? ¡Sí, está lleno! ¡No, no está lleno de agua, Alejandro! ¡Ven aquí! ¡Cómeme la polla ya, tío! ¡Joder! ¡Es que lleno de ácido! ¡Qué pesado con el que no eres, eh! Tú tampoco Tú tampoco Sí, lo juro Tú y la casa de Alejandro He sido yo Mientras subía con el caballo Pero ¿Quién me está destruyendo, Crist? Ah, vale No, no, no No has puestado Oye ¿Has dicho que estés en mi casa? Vamos a arreglar las cosas Vamos a arreglar las cosas A ver Escuchar 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 En los ajolotes ¿No? De la misión Luego Y entonces ¿Por qué coño estás enfadado con él? No sé ¿Qué le ha pasado en casa? Pregunto Antes Antes también estabas enfadado con él Sí, pero ya dejé que me dé igual Ya lo arreglé con el lenguaje Si hay que ser torero Con el sí El único problema es Lolo El único enfado O sea El único enfado es con Lolo Sí ¿Sólo con Lolo? Sí Ah, vale Pues hijo, vive Hazte una paja aquí Tira salmon No importa No, eso no Eso no Pero ahora Sí, sí, puedo con él ¡Pero foca madre! ¡Joder! No me eches No me eches de casa No me eches de casa Claro Porque he ayudado a Lolo A destruir mi casa Y eso porque no me lo habías dicho antes Claro, para que yo dijera No, para que yo dijera Para que yo dijera Que se venga aquí ya, ¿no? Claro Claro Mira para que yo momento Mira para que yo momento ¿Y dónde está Álvaro? ¡Álvaro! Tío, voy a mi casa ¿Qué pasa? ¡Hijo! Trae mi puto caballo aquí Cuando me adoptes Estás adoptado Estás adoptado Sin derecho a sacarme Sin derecho a sacarte Vamos al juicio a hablarlo Con el juez negro Con el juez negro Que vamos a hacer un papeleo y todo A ver, pero ya lo ha arreglado No, lo voy a arreglar yo Porque luego la gente ¿Cómo se ponía el libro en inglés? Alejandro Dime Alejandro No, o sea, pero Alejandro ¿Qué? El carlos asesinado caballo Por tu madre Que no sea el mío A ver gente Cállate 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 Antes lo de mi caballo Alejandro Alejandro Mi caballo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Mi caballo Ay Gracias a Dios Jesucristo de Nazaret María Teresa de Calcuta Ven aquí Te vuelvo a llenar la casa de agua ¿Vale? Vamos a hablarlo al juicio Ya Todos Alejandro Para Alejandro Para Alejandro Para Alejandro Alejandro Lloro Desde acá Me huele el olor a pobreza Escúchame una cosa Alejandro Quítate la armadura La gran custodia del hijo Este señor de acá Juró Que adoptaría A su hijo Bajo todas las circunstancias Y que dejaría a su hijo Y que dejaría a su hijo Vivir con él Pase lo que pase Aun sabiendo que se le viene una explosión Se quedará con su hijo en su casa Sin reproches Y sin expulsos Pasamos acá Espera un momento A la declaración Protesto 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 Pasamos a la declaración De Dennis Vale Escúchame Declaración de Dennis Alejandro Declaración de Dennis ¿Vale? Eche de Dennis Cerre en el orto A ver A ver Yo Justine Pero si Pero si No me parece bien Con gas acá Con gas acá No me parece bien No me parece bien Que aun así Que lo vaya a adoptar otra vez Que me pete la casa Él no te va a petar la casa Señor Se la va a petar este zorro Vale Vale pues Quiero 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 aclarar De esa petada Eh no Ya he dicho Si alguien de mis enemigos Vive contigo Vale Pues Eh por favor Juez Juez ¿Puede permitir que venga Nuestro hijo por fa? Eh vale gente Voy a buscarlo Eh de paso Me voy a cagar Ustedes Hagan videollamada Y me lo penden todo Al río Al río No Al río Voy a cagar al río Ahora vuelvo gente Está en río Está en río Está en río Está en río No 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 Me ha llamado el juez negro Tenía una diarrea Muy crónica A ver Vale ¿Qué pasa? A ver Vamos a arreglar Las cosas entre tú Y tú Porque tiene ese acento De la De Primero Eh no Tenemos una voz parecida Primero Primero Eh Eh Tú No tendrías que estar enfadado Con tu hijo ¿Vale? ¿Cómo se pueden arreglar Las cosas? Vale Me ha robado cosas No tengo Vale Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tú Perdón Te vas a excitar Explotando Algo ¿Vale? Que no sea mi casa Y yo me voy A Venga Y Si tal como te dice Que tendré La casa De donde esté Pero banda No peleen O sea Ustedes Arreglenlo Con amor Y cariño Pues eso Pues eso quiero yo Juez Eso quiero yo Amor y cariño Claro Usted está de acuerdo Zorro No A ver Quiero que arreglar A ver Por favor Arreglalo Sí 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 Ololo Vive contigo Tu casa Feta Podemos hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Sí De la casa Y ya está Vale Vamos a hacer una cosa Una cosa Vamos a hacer una cosa acá Que estuve hablando Con el hijo El hijo va a vivir Con el señor Dennis ¿Sí? Alejandro Alejandro Le va a petar la galla Va a preparar Toda la dinamita Que quiere Y como su hijo Se portó mal Vamos a ir a un lugar Especializado en explosiones Y su hijo Va a recibir la explosión De su vida En su cuerpo Pero no va a petar casas Le va a petar Todo el ano Por favor Está haciendo Está Alejandro 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 De hecho Sí Le vamos a proporcionar Nosotros Dos stacks Deténete Oh my god Encima Alejandro 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 Alejese Y usted Acerquese Alejandro 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 Acerquese Porque si no No se hace el comando Vale Usted Alejese Tienen todas Esténete a su disposición Si me permiten Voy a cagar Y les dejo Y les dejo Y les dejo ya con el hijo Adiós gente Recuerdenme Como el negro Viola dos de niños Pero Pero ¿Qué es esto? Hola gente Hay un montón de Hay un montón de Hay un montón de Vamos a buscar la zona Vale pero Intenta que Intenta que No nos vayamos Al otro mundo Porque el server ¿A mí te creen Cuando mimita Malí? Usted no me copia El acento Del negro África Tú cierra La puta Boca Maricón Cuidado El repillo No Que si nos ahoga El ajolote Salvemos Ajolote Salva Mata El ajolote Es que Así no podemos Sí Bueno Da igual Olvídalo No ha dicho nada Vale Algo Gente Ustedes Me van a petar Acá Pero que Este es el repillo Que este es el sitio Del repillo Efectivamente No No Así todos acabamos Con la amenaza Juez No Juez No Juez No Bueno vale Otro sitio Especializado Por favor La aldea No Tampoco Mira Esa es planada Esa es planada Allá Que tal Nada Que El juez negro Maddo Siete mil De TNT Para explotar La cara A Álvaro Y lo que sobra Me no quedo Que explotar La casa Y así Ya no me Pueda a mi La casa Y ya está Así se quedan Hola Tengo Miles Venga Cuando queráis Pero no te pases Que no se No se Pete el mundo Que se pase Que se pase Que se pase Pero que no ve Lo que pasó Con Mordal No ve Lo que pasó Con Mordal Dos Al final Lo salvamos Si No te pases Alejandro No te pases Alejandro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No 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 Tío Oh Dios Esto Esto Lo 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 Recuerda Este mundo Como un mundo Como un mundo Bueno A veces Vea Al Chivas Creo Que La dinamita No Una Flota Perdona Vale Vale Cuando te diga Ya Vente 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 Pero no pasa nada No Vente Que no No pasa nada Digo No 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 Deja Ni Ruvir El mundo Y la torre Sigue viva Allá arriba El mundo El mundo Sigue viva Sigue viva